En los últimos años, distintas universidades han innovado en su educación al incluir en sus carreras y asignaturas herramientas tecnológicas de vanguardia que permiten a los estudiantes explorar otros campos y conocimientos. La educación en línea cada vez más gana terreno, así como aumentan las instituciones educativas que la practican. Mi nombre es Carlos Martínez, soy profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de El Salvador y durante todo el año 2012 hemos estado divulgando esta nueva iniciativa de educación a distancia. Esta nueva iniciativa de educación a distancia ha adoptado el acrónimo MOC por clases masivas abiertas en la internet y básicamente son asignaturas impartidas por universidades de prestigio de Estados Unidos y del mundo. Este, cualquier persona que tenga acceso a internet y acceso a una computadora puede abrirse una cuenta y puede matricularse en una universidad de prestigio. Por darles un ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, más de, en torno a 30 estudiantes se matricularon y se sacaron diplomas en el tecnológico de Massachusetts, que si no es la primera, será quizá la segunda mejor universidad técnica del mundo. También sabemos que para este año estudiantes de derecho se van a matricular en una asignatura que va a impartir la Universidad de Harvard, que se llama Justicia, y la va a impartir el profesor Michael Sandels. Es bonito ver como estudiantes salvadoreños pueden ya presumir de que a distancia son estudiantes de Harvard.